Este es un apoyo Como si toda la vida le faltara Concepción, el héroe a la besta al cielo O sea, cuando se le gana el exima Concepción, contaba su desconsuelo ¡Ala, abuelo! Y decida, hay niños que van a tener Y decida, hay niños que van a tener Si no soy de los diabos Bien, 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 bien Yo tengo el disco derecho Si no soy de los diabos Bien, 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 bien Contigo el disco derecho Bien, 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 bien Y decida, hay mucho trabajo Hay alguien que va a tener Que no hay trabajo 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 O sea, el minuto Las personas que quieren El tampoco trabaja Nabe, maldad Mira que enrima Tomas y todo en la vida le faltara Concepción, el héroe a la besta al cielo Después del mundo se le creen en Cibar Concepción Y con las lunes Concepción Y la llorando y la diciendo que hay Concepción que le van a vincar el cielo Va gritando al niño que le mantene Escúchame Concepción en su lamento Quiere su terrible autoridad Va diciendo al señor que le ayude A más percentual de cada vida Concepción que le van a vincar el cielo Va gritando al niño que le mantene Concepción yo te lo digo Sigue mi consejo, sigue mi consejo ahora Vente a trabajar con padre porque si no No te basta el aire como la emisora Concepción, te llevo a la distancia Claro que sí como no Va gritando al niño que le mantene En tempranito en la mañana Venga Concepción No quiere trabajar Y de cielo No caer Concepción 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 Que le va a vincar el aire como la emisora Que le va a la vista al cielo Va gritando al niño que mantene Y de no ¿Dónde está el disco, Andy? Ahí está. ¿Dónde está el disco? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!